Barrio de Jesús María Ay, ay, qué tropezón me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Y que sólo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes que apiestar Quien te torea Con la gracia Verdad de Dios Que se los digo Y que sólo el cielo será testigo Música Soy de puro aguas calientes Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azote de los panteras Verdad de Dios Que se los digo Y que sólo el cielo será testigo Música Soy de puro sacateca Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los entrones Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los digo Y que sólo el cielo será testigo Música Paro y en el viento Paro y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mama Pero este Música Ni tuvo Tuvo Verdad de Dios Que se los digo Y que sólo el cielo será testigo Música Música Barrio de Jesús Barrio de Jesús Barrio de Jesús Y en el viento se detuvo Y en el viento se detuvo Y en el viento se detuvo Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Y que sólo el cielo será testigo Música 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 Música